hola hola a todos mientras se van conectando voy a ir empezando platicando les que para mí este hablar de este vídeo en este tema en especial que es el perder a un animalito que es parte de tu familia y pues en muchos casos como en el mío tu bebé pues es algo muy difícil sin embargo a pesar de que para mí es bastante difícil hablar de este tipo de temas porque son al final de cuentas cosas muy personales muy privadas y que cada quien los atravesamos de diferentes formas sin embargo yo siento que pues es muy importante compartirlo con quien podamos y en mi caso pues lo hago con mucho corazón para que a quien le pueda servir y le pueda ayudar y que ya sea que esté atravesando por algo similar o que después lo vaya a atravesar o simplemente conecte con esta forma de amar a los animalitos pues bueno por eso lo hago y también pues es para personas que tengan esta parte del alma despierta esta conexión sensibilidad y amor por los animales y pues bueno vamos a empezar de todas maneras se va a quedar grabado para quienes lo vean después pero bueno primero quiero comenzar tengo aquí algunos bullets para que no se me vayan varias de las cosas que considero más importantes hoy me encuentro un poco más tranquila obviamente ahí hay días pero no lo quería hacer pues muy sensible porque pues obviamente es algún tema emocional y no se trata de de eso sino de compartir el mensaje entonces espero poder estar tranquila y compartirles de todo corazón esto que es lo que preparé y que espero que les ayude y sirva y les toque mucho el corazón primero quiero empezar platicando que cada perrito y gatito es muy único y es muy especial nunca se puede comparar ni el amor que dan ni las aventuras y momentos increíbles que se viven con ellos no importa cuántos tengas ni en qué etapas de la vida los tengas cada uno es muy único y muy especial y no significa que los quieras más a algunos y a otros no no sé que no sea igual el amor yo creo que es igual y desigual igual porque los quieres a todos igual y te dan lo mismo y tanta felicidad y amor y desigual porque cada uno tiene una personalidad tú mismo tienes una entonces cuando estás con con ellos y con sus personalidades pues se hacen diferentes conexiones y vínculos entonces por ejemplo yo pues mi primer perrita se llamaba hany ella estaba cuando yo tenía tal vez unos seis años y falleció cuando tenía como 16 entonces ella fue mi primer perrita obviamente la que hicimos muchísimo era de la familia me dolió muchísimo su partida pero yo todavía pues era muy niña y la recuerdo con mucho cariño a todos después de ella tuvimos a otra perrita que se llamaba sarita ella vivió 15 años hermosa amada también por todos nosotros también perrita de nuestra familia y pues bueno en esos tiempos no había tanta información y se cruzó con un perrito tuvo una camadita que repartió mi mi familia en buenas manos digamos y nos quedamos una hembrita y entonces esa chiquita vivió todavía cinco añitos después de sarita entonces todos estos perritos nos marcaron la vida los hemos amado mucho pero han sido como de mi familia en cambio ahora con estos cuatro bebés que son los que ustedes más conocen que son casco sansón max y shanti pues han sido mis primeros perritos en cuanto a tenerlos yo por mi cuenta o ya independizada ya adulta entonces pues es la primera vez que yo me hacía cargo por completo tanto emocional como económico como todo lo que implica y aunque llegaron en desorden porque el primero fue max después sansón después casco y al final shanti pues bueno la verdad es que todos han sido muy especiales pero son conexiones diferentes como como mencionaba hablando de casquito en particular pues bueno él llegó con nosotros porque tuvimos la suerte de encontrar una casa en la que no lo cuidaban bien no lo trataban bien a pesar de que lo querían entonces esto habla de que falta mucha información obviamente como siempre hemos dicho en el bienestar animal pero él era un perrito que vivía en la azotea entonces a veces tenía comida a veces no tenía comida en cuernabaca para quienes viven allá nosotros vivíamos allá allá son mis perritos este los las lluvias son muy fuertes los truenos también el clima el calor etcétera ahora él era un boxer albino blanco entonces su piel pues mucho más sensible al sol entonces cuando cuando vemos que están estas condiciones tan desfavorables pues tratamos de hablar con ellos para que nos nos lo pudieran dar y ayudarlo él tenía más o menos unos dos años y bueno pues no nos lo querían dar porque pues lo querían mucho entonces nos contaron que lo acababan de cruzar y que les habían dado a un cachorrito y que pues lo querían colocar vender cuando vi a sansón que es mi otro perrito una cosita de mes y medio pues obviamente yo sentí algo dentro de mí que dije sansón tiene que estar conmigo bueno no se llama así pero es mío es mi bebé lo tengo que rescatar y pues bueno así fue pero desde que yo me lo llevé a casa yo no podía dejar de pensar en casco no en su papá porque a pesar de que ya teníamos a max y no estaba en nuestros planes tener otro perrito pues cuando llegó sansón ya teniendo dos perritos era demasiado para nosotros en ese momento pues no no es que contemplábamos adoptar a otro ni nada pero cada día que pasábamos con sansón porque aparte ellos se parecen muchísimo pensábamos hay mire laurita está así y cómo estará el papá oye mira está lloviendo súper fuerte cómo estará el papá entonces empezamos a estar detrás y detrás y detrás de la familia que la verdad yo les agradezco mucho o sea no tengo más que palabras de cariño y agradecimiento para ellos porque no hacían las cosas a propósito era falta de información y tuvieron la sensibilidad para darme a sansón y después de mucho insistir mucho casi un año me dieron a casco entonces yo todo este tiempo para poder lograr eso fue por favor déjame llevarlo a bañar por favor déjame vacunar te lo traigo déjame pasear lo entonces pues para ellos era como que raro no lo quiere mucho lo cuida mucho y se les despertó también esta parte de del cuidado animal y pues lo logramos lo logramos y después de casi un año pues nos lo dieron entonces pues llegó a nuestra casa él ya tenía más o menos tres años es lo que calculamos y pues bueno sansón ahora aún era muy bebé apenas iba a cumplir un añito entonces no había problema era muy sociable más también siempre lo hicimos muy sociable pero casquito no era tan sociable porque pues él vivía en una azotea él no tenía este amigos perritos ni humanos no iba al parque no sabía jugar muchas cosas entonces pues desde que llegó vimos sus necesidades especiales y él solito se empezó a transformar en casquito así decimos alonso mi esposo y yo porque con los perritos como nosotros van cambiando en la vida no y al principio tal vez es de una forma pero después va madurando y de otra forma y entonces pues ya era pues casquito y empezamos a vivir una vida hermosa con ellos tres shanti ya llegó muchos años después es la chiquita la preciosa princesa consentida pero bueno ellos cuatro representan para nosotros en casa un pilar importantísimo si ustedes también comparten así el amor por sus perritos gatitos en casa deben saber que todo gira en torno a ellos ustedes lo deben de saber igual que yo las vacaciones con quien se van a quedar las decisiones los muebles porque este no 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 se puede subir o este lo va a ser tal o sea todo 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 en la vida empieza a girar en torno a las decisiones por ellos eso para mí es muy bonito me considero muy afortunada de poderlo ver así porque no toda la gente lo ve así desgraciadamente lo sabemos que en esta sociedad pues no se inculca como se debería el cuidado animal desde pequeños y no es pretexto porque cuando cuando te vuelves adulto y empiezas a informarte y todo pues debes saber lo importante que es que todos los seres vivos tengan una vida lo mejor posible entonces pues para ellos se vuelven para nosotros se vuelven ellos un pilar importantísimo y yo por azares de la vida como ya les he contado muchas veces empiezo a rescatar animalitos me sigo 10 años en eso y pues ellos tres porque aunque son cuatro xanti todavía no estaba en ese panorama entonces ellos tres se vuelven mis perritos de terapia para los rescatados que llegaban no sé cómo explicar ellos se encargaban de decirles a mis rescatados que estaban llegando a un buen lugar que estaban a salvo que estaban en buenas manos que no tenían por qué tener miedo que todo estaba bien entonces eso ayudaba muchísimo emocional y energéticamente para que todos los perritos que yo metía a cazar rescatados sanarán más rápido encontráramos buenos hogares y ahora que lo recuerdo pues me da mucha ternura porque ellos les compartían todo les compartían su casa su cama sus juguetes sus platitos a veces y bueno a mamá y papá y todo entonces pues fueron tiempos muy muy importantes para nosotros especialmente para mí porque es donde se despierta esta parte de querer hacer algo más y no tener como persona siempre los medios para hacerlo tú solo no entonces quieres hacerlo de la mejor manera pero dentro de la realidad no y sin sin volverte loco y sin sin hacerles daño por quererlo rescatar etcétera entonces esa es la vida que nosotros llevamos y a lo largo de sus vivió casi 14 años casquito de los cuales fueron casi 11 con nosotros él tuvo una vida muy bendecida gracias a dios fue muy amado muy cuidado muy consentido muy comprendido este muy acompañado y eso es algo que me me da mucho en el corazón no ahora que él ya no está pero bueno lo más importante hablando de esto y que es lo que me trae con ustedes es que son la inspiración de haber creado uf miau y ahora más humanos porque pues ellos son un pilar que a mí me hacía decir si ellos están así si quiero que ellos estén bien necesito yo también ver por los demás y encontrar la manera de poderlos ayudar y de poder seguir rescatando y sosteniendo eso pero sobre todo compartir el mensaje y fueron ciertas cositas que me empezaron a detonar mucho más el emprendimiento como accidentes que o nos contaban o nos sucedían en los servicios para las las mascotas que a mí ya no me gusta decirle así no pasa nada es una palabra súper común o sea no tienen nada de malo simplemente a mí me gusta decirles compañeros porque desgraciadamente pues la palabra mascotas asocia a tu objeto tu pertenencia entonces pues incluso cambiamos el nombre fun fact éramos uf miau centro integral para mascotas porque pues es la palabra que se utiliza no comúnmente y ahora es centro integral de bienestar porque ya no ya no nos gusta decir mascota nos gusta decir compañero y entonces pues es como decir agua no moja para lo que cada quien quiera y prefiera pero para nosotros pues así es pero bueno volviendo al tema quiero platicarles un poquito de la situación de salud de casquito como fue ahora que ya lo puedo platicar porque yo siempre he sido muy de guardar mis cosas y cuidar la energía lo mejor posible es mi forma cada quien tiene la suya de transitar este tipo de cosas importantes entonces pues bueno si me sirvió mucho me ha servido toda la vida hacerlo así pero hoy lo quiero compartir y que ustedes sepan y también pues tomen medidas en caso de que conozcan o tengan algún perrito que tenga alguna situación parecida casquito más o menos bueno de hecho desde que lo rescatamos el día que me lo llevé a mi casa notamos que tenía un tumor en la parte del abdomen un tumor expuesto ya ya supurando este lo llevamos a que se lo quitaran la persona que nos atendió en ese momento pues no la verdad no puedo decir nada bueno de esa doctora pero bueno le quitó el tumor y nos dijo que le quedaba muy poco tiempo de vida que lo disfrutáramos mucho casi casi que no había nada que hacer y pues unos meses más y bueno vivió más de 12 años después de eso no entonces eso también lo toco por si de pronto para muchas personas cuando nos dan este tipo de diagnósticos pues es muy triste es devastador y pierdes la esperanza pero nosotros nunca la perdimos el amor que tú le das a tu animalito a tu compañerito es una energía tan fuerte que cuando logras hacer ese vínculo y que ellos también lo tengan contigo dan todo y más ustedes lo deben de saber los que han pasado también por esto dan todo y más y pues bueno casquito es la prueba viviente de ello definitivamente empezó con ese tipo de cosas en la piel debido a esos años que pasó en el intemperie entonces bueno de ahí fue detallitos cositas que gracias a dios siempre pudimos atender y curar y cuidar pero también estaba la parte emocional o sea él era un perrito que le tenía pánico y fobia a la lluvia a los truenos a los cohetes a todo lo que le recordara esos momentos en el intemperie era un perrito que no sabía socializar con otros perritos bueno obviamente aprendió a hacerlo con los nuestros porque se volvieron sus hermanos y su manada pero con otros perritos no entonces podía llegar a ser tosco agresivo etcétera y también con otros humanos este pues no le encantaba tampoco socializar de repente si tenían una energía tranquila y sobre todo creo que con las mujeres y que fueran pues personas que a él le vibraran él era muy así pues era el pan de dios o sea era siempre te metía la cabecita para que lo estés acariciando y acariciando y acariciando sin embargo con otros con otras personas pues que no sentía esa energía si era de temer y él siempre fue muy grande muy fuerte súper vigoroso un fortachón hermoso entonces mucha gente hasta se cruzaba la calle pues para no pasar al lado y luego imagínense con dos pues está también tremendo no ahorita llegamos a esa parte de su hijito entonces pues él tenía estos temas emocionales y aparte tenía detalles de salud gracias a dios la mayoría de su vida la vivió estable sano más o menos hace unos seis años le volvió a salir ese tumor que le habíamos quitado hace tiempo se lo volvimos a retirar tres años después le volvió a salir en el mismo lugar se lo volvimos a retirar entonces gracias a dios en sus seguimientos y demás él se mostraba perfecto siempre les digo que lo dio todo era un guerrerito hermoso ni siquiera se mostraba con daño en en otra cosa que no fuera la piel por el momento entonces eso fue algo muy muy bueno pero pues fue avanzando fue él se fue haciendo más grande más viejito más longevo y más o menos hace como dos años seguramente él tendría ya unos 11 años pues le detectaron justamente en estos seguimientos que nosotros le hacíamos todo el tiempo que ahorita también llegó a ese tema un pequeño no 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 me dijeron tu humor no recuerdo ahorita la palabra pero pues algo muy similar en el corazón esto suele ser muy común en los boxers por ejemplo y en otro tipo de razas entonces pues fue obviamente una noticia muy triste pero no 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 les puedo decir que nos hundió porque él se veía perfecto y todos sus seguimientos todos sus estudios estaba perfecto entonces pues realmente no no era algo que no que cambiara drásticamente su situación o la vida un momento a otro simplemente es como se detectó esto tenemos que empezar a tener ciertos cuidados nuevos perfecto él también un poquitito antes de eso se le había detectado cushing me parece que pues hay razas también que se predisponen mucho a esto es una enfermedad pues hormonal y endocrinal etcétera y pues bueno solamente tenía su medicamento para su mantenimiento a partir de que tiene le detectan estado esto nuevo en el corazón entonces él empieza a tomar ahora sí una especie de quimio no es quimio pero pero relativamente sí pueden preguntarle ustedes a sus veterinarios que son unas pastillas y estas pastillas pues le ayudaron muchísimo ahora por ejemplo me han contado que que cuando toman esas pastillas pues es porque ya les queda muy poco tiempo etcétera casquito vivió casi tres años casi tres años con ese tumorcito en el corazón es increíble y se fue perfecto ahorita voy a llegar a esa a esa parte en la que ya se tuvo que ir pero bueno gracias a dios con el tratamiento los medicamentos que tomaba para el corazón porque tenía un tema cardíaco obviamente por lo del tumor y bueno sus suplementos que ahorita también llegó a ese tema de verdad hicieron toda toda la diferencia para para notarlo en su fortaleza en su resiliencia y pues bueno obviamente hicimos y él todo lo posible por por seguir juntos todo el mayor tiempo posible pero bueno ya tampoco podemos luchar contra la ley de la vida que es el envejecer no y bueno él de verdad no es porque sea mi perrito tal vez todos lo vamos a decir pero es un perrito que envejeció de una forma tan tierna tan tan tierna de verdad su carita es que ya era un ángel o sea ya siempre lo fue pero ahora era más era más su su semblante su mirada de repente ya se le olvidaban cosas y entonces tú le ayudabas ya no se quería subir él mejor ya te pedía que lo subas a los gritos por supuesto él era súper consentido entonces lo subías este pero cada vez le costaba por ejemplo también más el tema articular porque él es una raza grande alto fuerte entonces empezaba a notarse su edad que ya no camina igual este que de repente siente cierto dolor etcétera y pues bueno el envejecimiento normal de un perrito a él no se le veían las canas porque es blanquito pero seguro ya estaba todo llenito de canas y pues bueno todos sus doctores hasta la fecha nos dicen que ha sido el perrito más longevo que han conocido de la raza boxer y sobre todo blanco nadie lo puede creer que iba a cumplir 14 años y sobre todo con diagnósticos como los que les estoy platicando desde hace más de 12 años pero de verdad el amor y los cuidados que le dábamos y que él nos daba hicieron toda toda la diferencia y pues ya ya al final ya de viejito ellos empiezan también a hacer apegos especiales no a todos nos quería igual pero él y yo nos hicimos muy muy apegados desde hace unos meses siempre lo hemos sido obviamente pero era diferente lazo era como que de pronto él sentía solamente ganas de estar cerca y pegado por por ansiedad entonces yo estaba con él de pronto incluso dejaba yo de hacer algunas cosas para evitar salir y estar con él o sea nos volvimos de él me veía yo lo veía y ya sabíamos que quería el otro entonces pues se extraña mucho mi angelito y y pues obviamente tengo este apego con con mis demás perritos y siempre los tienes pero pero hay etapas de la vida y en esta etapa pues lo disfrutamos mucho y fuimos muy felices con él regresando al tema de la salud él casi no sufrió afortunadamente a pesar de que ya se veía esta condición de ser más viejito etcétera pues estaba bien nosotros siempre le hemos dado los mejores cuidados pero más o menos ahorita que empezó el frío más o menos por noviembre empezamos a notar que le estaba costando un poquito más el paseo o de pronto la energía se agitaba un poquito más obviamente a lo largo de estos tres años el tumorcito del corazón iba creciendo entonces le provocaba arritmia etcétera y pues llegó llegó un punto en que en diciembre que ya estaba como el frío más fuerte él no lo notamos de hecho hoy lo platicamos y decimos no es tan fácil no no notarlo porque estás con ellos en el día a día y los tienes todo el tiempo y es muy fácil no verlo pero ya estaba muy viejito ya había adelgazado mucho caminaba diferente él le seguía echando las mismas ganas y queriendo ir al paseo y subirse a la cama y todo entonces no lo notas parece que se esperó a pasar con nosotros navidad y año nuevo gracias mi amorcito por eso y el primero de enero empezó este martirio porque lo que sucedió fue que cuando se bajó de las escaleritas que tienen en mi cama para bajar y subir le empezó a salir sangre de la nariz entonces esto pues no es normal ni mucho menos llega a pasar en perritos jóvenes cuando tienen erliquia que es una enfermedad de las garrapatas o cosas así pero bueno esto es otro caso y pues nos asustamos mucho aparte era primero de enero no teníamos mucha ayuda y gracias a dios él se tranquilizó o sea fue algo rápido momentáneo nos quedamos todo el día con él este ay aparte me acuerdo mucho que el 31 de enero pues casi siempre salimos hacemos cosas yo sabía que probablemente era el último año juntos entonces pasamos el año nuevo con ellos yo literalmente pasé el conteo 5, 4, 3, 2, 1 abrazada casquito y fue mi primer abrazo y beso del año entonces este al día siguiente nuestra doctora nos ayudó a estabilizarlo ver qué estaba pasando su cardiólogo también no le hacía mucho sentido probablemente había sido un esfuercito que él había hecho entonces lo único fue cuidados especiales tenemos la bendición y la fortuna de que aquí en Gufmiau lo pudimos hacer que por cierto hay que abrir un paréntesis esta es una de las grandes lecciones que nos dejó casquito hizo toda la diferencia el que nosotros lo pudiéramos internar pero con nosotros con su familia en un cuartito con camita con todo en lugar de una jaula fría en un hospital etcétera entonces estamos trabajando eso es algo que les quiero platicar es un sueño que tenemos para poderlo poner al servicio de todos para que en algún momento que por alguna situación tu perrito necesite internarse obviamente algo que no sea cuidados intensivos y de gravedad porque ahí sí es diferente pero que necesite recuperarse etcétera y estar unos días hace toda la diferencia y estamos trabajando en ponerlo al servicio de ustedes muy pronto pero bueno entonces lo tuvimos así una semana y él iba muy bien y como esto ya lo habíamos vivido años anteriores en época de frío ojo es donde les da el bajón a los viejitos en la época de frío porque el sistema inmune de por sí ya es bajito baja más se empieza a comprometer el dolor articular entonces desata lo que tengan ahí contenido lo desata o las enfermedades que tienen también se ven mucho más afectadas entonces él ya lo habíamos vivido el año pasado y el año antepasado pero de forma muy suavecita y con esta terapia que les digo de cuidados especiales el suerito y las vitaminas y inyección de ácido hialurónico etcétera para arriba en dos tres días pero esta vez había pasado una semana y seguía seguía esta condición entonces pues nos preocupamos mucho también por su edad y decidimos pues tomar la decisión de tomarle unas placas radiográficas pues con la mejor intención de ver si había metástasis o algo sin embargo pues para él fue demasiado el estrés y le provocó síncope que para los que tienen perritos cardíacos saben es un ligero desmayo entonces pues no fue la mejor opción y sorpresivamente esto es increíble no o sea salieron las placas no había metástasis de nada se le estaba perfecto entonces pues bueno de ahí le empezamos a dar terapias de complemento como siempre las tomó acupuntura y se levantaba muchísimo del dolor pero hubo un día que después de su acupuntura él estaba tan tan agitado que le empezó una ansiedad bastante fuerte y caminaba y caminaba y entonces este síncope se convirtió en convulsión fue muy muy feo ver eso los que lo han vivido pues saben lo triste e impotencia que te da de ver así a tu perrito pero bueno son unos segundos o unos minutos y afortunadamente la doctora lo estabilizó y pues bueno de ahí es que él ya no ya no se recuperó ya fue otra semana más o sea esto que les estoy hablando es que empezó el primero de enero él falleció el 16 entonces la primera semana cuidados especiales ahí íbamos pero le costó muchísimo no estaba saliendo y la segunda semana ya no pudimos tener cuidados especiales ya eran intensivos este él siempre comió hasta el final hecho su última comida que fue este pues para consentirlo fueron unos nuggets y se los devoró pero nunca en su vida había comido eso ni pollo él siempre ha sido de comer bien y sano equilibrado entonces pues nos partía el alma ver que comía pero que le costaba que tomaba agüita pero que ya había que detenerlo que quería venir al paseo pero ya no podía que estaba tan débil que ya no se quería subir a nuestra cama ya se quedaba en su cama entonces empiezas a ver ciertas cosas que no sé ni cómo pero el amor tan grande que les tenemos te hacen decir creo que ya no está bien que estés así si esto empieza a ser algo de todos los días no quiero que lo vivas así porque él gracias a Dios siempre se vio bien siempre estuvo bien jamás jamás hubiéramos podido ser egoístas de que él estuviera mal o que dependiera al 100 de nosotros y nosotros aquí tenerlo o sea no eso creo que no está nada bien es otro tema pero bueno sin embargo pues él nos avisó que ya era el momento yo puedo decir que si sufrió algo porque pues cuando todos llegamos a ese momento pues ya no estás bien sufres fueron dos días y eso lo agradezco en el alma y en el corazón porque pues a raíz de la convulsión todo empezó como a fallar y de pronto ya el tema de la vejiga y la próstata y eso fue ya el detonante para nosotros porque obviamente no queremos que viva con sonda ni mucho menos entonces ya era algo molesto esto no era necesario él siempre fue un campeón sigue siendo entonces pues para nosotros fue muy muy difícil siquiera mencionarlo pensarlo no les puedo decir ejecutarlo pero Dios te da las fuerzas para hacerlo y el amor tan grande que les tenemos definitivamente entonces hablamos con él hablamos con él y estoy segura estamos seguros de que él lo entendió y es más él lo necesitaba porque no era justo que un perrito con todo lo que les estoy platicando que ya era ahora fuera una vida diferente entonces en ese par de días que él se deterioró de esa manera y que vimos que a él ya le estaba costando la vida hacer varias de las actividades dijimos que era el momento y pues bueno ahí sí tengo un pequeño bloqueo no les puedo contar mucho al respecto pero sí sé que fue la mejor decisión no voy a entrar ahorita mucho en ese tema para que no se vuelva justo un video pues de esa parte tan emocional a lo mejor más adelante podemos hacer uno de ese tema específico pero sí quiero decir que es una decisión la mejor decisión que puedes hacer si realmente los amas y los quieres y quieres honrar la vida que han tenido a tu lado tan buena y ese ángel que ha sido para ti es no seamos egoístas y no los tengamos por tenerlos nada más porque puede respirar o porque puede hacer del baño si él ya no puede hacer las mismas actividades que hizo toda su vida y le está costando y ves que ya está muy viejito o muy enfermito es un acto de amor y quiero agradecer especialmente a Pets in the Sky que nos ayudó con este tema y pues nos dio mucha paz dentro de lo que esto es que les digo no no puedo hablar mucho de eso pero gracias a Dios se fue abrazado amado hasta el último momento esa es otra cosa también que luego nos dicen los veterinarios que cuando cuando deciden hacer eutanasia las familias es como bueno llévenselo al hospital y pues ahí ustedes lo hacen porque yo no puedo ver yo no quiero ver yo no sé no sean así no sean así porque en verdad ellos te dan la fuerza que necesitas para pasar ese momento trago amargo pero no es amargo es agridulce porque el que tú seas lo último que ven y tú te lleves esa última mirada y ese último suspiro no tiene precio entonces pues se fue súper amado súper agradecido súper besuqueado o sea yo no les puedo decir el agradecimiento eterno que le dimos a Casquito en palabra en acto en todo en todo gracias a Dios pero eso no es suficiente para que no duela y pues bueno obviamente al día siguiente viene la peor parte ya cuando ellos no están es muy diferente a lo que uno piensa porque pues bueno uno sabe que son viejitos y que en algún momento va a pasar pero pues es muy difícil estar preparado nunca puedes estarlo entonces bueno si de por sí ya teníamos siempre fotos de ellos por toda la casa bueno ahora hay más siempre tengo una conmigo en cada actividad que hago ahorita también toco ese ese punto pero bueno acá está este y pues bueno le quisimos comprar una orquídea blanca para ponerla junto a su cajita y esta orquídea me recuerda mucho a casco y sansón por porque siempre tuve una macetita en una recámara y donde justo se me acostaban ahí estaba enfrente partes blanca como ellos o sea es como algo muy muy especial y hoy la pusimos junto a su cajita este y pues bueno tuve la opción gracias a Dios que hermoso esta pulsera que me dieron ahí en donde les digo que fuimos a despedirlo aquí en este candadito dice never say goodbye que creen que tengo un mini pedacito de su cajita aquí entonces pues siempre va conmigo y aquí hay mensajes también muy bonitos forever in my heart etc y pues obviamente es muy triste despertar al día siguiente y que te caiga la realidad encima y que veas que en serio ya no está y que en serio así es la vida un día estamos un momento estamos otro momento no es muy fuerte yo no lo había experimentado eso sí es verdad sí bien ya había tenido perritas en mi familia y las habíamos despedido y también hermoso y en los brazos se nos fueron etc es diferente entonces este pues todo me recordaba a él bueno la fecha ¿no? apenas van ni 20 días tenemos una canción muy especial de Disney y ya les había contado la de la película de Encantados Rapunzel creo que se llama Ahora el cielo es azul aquí en Instagram pues solamente está en inglés que también está muy linda pero la letra es diferente entonces sí pueden escucharla en español en verdad y si ustedes tienen un perrito rescatado no va a haber otra canción que le puedan dedicar y para mí pues es padrísimo porque al fin de cuentas este cada que la escucho y pues sí obviamente es muy triste y lloro y lo que quieras pero pero me siento muy conectada con él entonces pues también le di una oportunidad a la orquídea porque primero se me hizo una gran idea y todo va a estar increíble y de pronto era como cada que la veía me recordaba que es real que ella no está entonces estuve a punto de quitarla pero dije no no claro que no porque es mi forma de mostrarle honrar su vida poner algo bonito en donde él siempre va a estar aquí con nosotros etcétera entonces bueno este golpe de realidad es lo más normal hay altas y hay bajas y el duelo no es igual para todos los miembros de la familia por ejemplo Alonso mi esposo estábamos súper súper tristes entonces días después me dijo oye ponemos la de Marley yo porfa necesito ver la conexión de otra familia etcétera y le dije no yo no puedo no puedo no puedo ver eso pero por ejemplo yo le dije vamos a ver este belleza inesperada o no belleza colateral y bueno hay muchas formas que tienes y que debes de utilizar para desahogarte para salir de eso para que todo salga bien y pues bueno esas esos consejos se los dejo por ahí también y pues también el respetar este tipo de duelos diferentes es importante porque hay días que te sientes un poco mejor hay días que te sientes que es un mal día y al revés y también con las personas que estás entonces tú apoyarlos cuando tienen ese mal día y tú dejarte que te apoyen cuando tú tienes ese mal día porque es un proceso es es algo que tienes que asimilar y que no te puedes sentir mal porque no lo estás asimilando sino que cada quien tiene su forma de vivirlo entonces bueno también otra cosa que nos ayuda mucho es apoyarnos en los demás en Sansón en Maxi Shanti obviamente porque te recuerdan que tienes que disfrutar el momento que son prestados que que te necesitan ¿no? bien para que puedas disfrutar la vida con ellos los perritos esa tienen de misión general que es enseñarnos a vivir el aquí y el ahora disfrutar el presente y las pequeñas cosas entonces pues dejamos que nos ayuden con eso también y ha sido muy lindo y pues bueno siempre los hemos cuidado lo mejor posible y aún así te pasa por la cabeza es que si hubiera hecho esto si tal cosa si la otra cosa entonces también el ser más compasivo contigo o con la familia en general porque es que no hiciste es que no lo llevaste es que las cosas pasan como tienen que pasar y realmente no es que tú puedas haber ayudado a que no no pasaran así tenía que ser simplemente así fue y pues no queda más ¿no? este otra cosa también importante que quiero platicarles es que le ayudó muchísimo todo esto que yo les cuento que hicimos con casquito yo creo que desde que él empezó a ser viejito como a sus nueve años empezamos a llevarlo a fisioterapia después ya más viejito en vez de fisioterapia fue acupuntura hizo toda la diferencia el el ponerle ácido hialurónico una vez al año el darle sus suplementos sus condoprotectores que son los que ayudan a las articulaciones el haberle comprado un arnés para que pudiera caminar mejor en verdad todo eso hace toda la diferencia ponerle un piso antiderrapante etcétera yo les hice un un episodio en el podcast cuidados para perritos senior ahí viene muy especificado por si lo quieren escuchar y le sirve también adelante y pues bueno todos estos cuidados para nosotros son lecciones que te enseñan a cuidarlos mejor pero también cuando son viejitos por ejemplo si nosotros ya sabemos que el frío les da bajones que casquito tiene cierta condición genética que vamos a hacer con su hijo pues no les voy a decir detalladamente pero creo que ya lo entendieron es pues todavía mejorar esos cuidados que ya sí vamos a adelantarnos y darle toda la energía y el amor y los cuidados que podamos para que sea igual de longevo que su hermoso papá y lo mismo con Maxi con Shanti entonces ni modo la experiencia te da este tipo de sabiduría para hacerlo cada vez mejor y siempre mejor pero algo que sí siempre hemos tenido en mente y hemos llevado a cabo y que les recomiendo mucho es los chequeos físicos veterinarios médicos cuando tienen de uno a seis años con una vez al año es suficiente tiene que ser el de sangre el de orina el de copro este un perfil general un chequeo general pero a partir de los siete años háganlo por favor dos veces al año es decir semestralmente y ya con perritos mayores de diez años cuatrimestralmente hace toda la diferencia y además en perritos ya adultos se recomienda también estar haciendo ultrasonidos para estar viendo justo cómo está el corazoncito y cómo están los órganos y todo lo que nos podamos adelantar o que empiece a suceder podamos controlar eso hace toda toda la diferencia todas las lecciones que te dejan de cuidarlos de querer compartir y de todo en verdad a veces parece que te están hablando o sea es algo muy bonito la verdad es que no no sé qué qué vayan a pensar de esto que les voy a decir pero yo sí creo en las señales y sí creo en la energía y sí creo que Dios y el universo y ellos que son ángeles encuentran sus formas de comunicarse con nosotros y pues creo no creo estoy segura que casquito lo ha hecho de varias maneras no todas las veo y las entiendo pero una que sí fue súper clara súper clave quien lo haya vivido me va a entender al día siguiente de que se fue al cielo les digo el peor día para nosotros lo vivimos muy triste día noche y así todos los días pero ese primer día fue muy muy triste nos dormimos tan tristes no sabemos acá nos dormimos cómo nos dormimos obviamente ni habíamos comido era una tristeza muy grande ya nos estábamos poniendo la pijama y todo y de repente vemos en las escaleritas que él usaba para subir a nuestra cama justo donde él se ponía a llorarnos para subir así una croqueta cómo se los juro por Dios que en nuestra recámara nunca hay croquetas ni premios no hay manera de que las lleven siquiera para allá porque se las devorarían Sansón si ve una croqueta un premio o algo se lo devora en ese momento Max no come esas croquetas Shanti menos es súper especial con la comida y esa croqueta era de sus croquetas y estaba ahí entre su cama y donde él nos pedía subir así una croquetita en el escalón ok bueno qué extraño les digo nos dormimos no sé ni cómo con tanta tristeza y de repente a las entre 6 y 7 de la mañana súper dormidos profundamente dormidos nos despierta un pum un estruendo era la tele prendiéndose a todo volumen en YouTube porque en YouTube ustedes saben cuando se prende una tele se prende en menú se prende tal vez en ese rarísimo no sé se prende en YouTube y en Disney y estaba sonando canción de los pitufos o no sé de qué de Disney digo ya hubiera sido imagínense que fuera su canción la de encantados ay qué hermoso no pero si era el canal de Disney y se prende así pum mató a volumen y nos despertó les digo de ese sueño tan profundo y que estábamos tan tristes y nos despertamos al mismo tiempo y hasta nuestros tres otros perritos así fue wow claro la energía tan fuerte que le dimos y nos dejó hasta el final pues obviamente está aquí y es como porque yo 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 me estaba preguntando estar aquí seguirá con nosotros de qué forma seguirá y eso fue como la respuesta de aquí estoy y eso fue algo hermoso la verdad me encanta y por eso se los quería contar y espero que me sigas dejando muchas señales ahorita todavía estamos muy sumergidos obviamente en esto procesándolo viviéndolo pero más adelante espero poder compartirles otras cosas así como esto que les acabo de decir y hacer un episodio muy muy especial pero bueno obviamente es un proceso la manada lo nota desde antes la naturaleza es muy sabia cuando él ya se empezó en estos últimos dos meses que les digo a sentir un poquito más malo más viejito ellos como que le daban mucho su espacio cosa que antes eran los cuatro mueganitos y él llegaba y ellos se iban o sea rarísimo pobrecito mi bebé no porque no quisieran estar con él o no lo quisieran nada más era como que le daban mucho su espacio y en esos últimos dos días que estuvo aquí con nosotros ellos se acercaban mucho con él Max sobre todo que incluso Max nos acompañó a despedirlo entonces él estuvo con él hasta el final 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 se acostaba al lado de él o sea él estaba en su cama así con las cosas que tenía y su cuidado y todo y Max se acostaba al lado de él o Shanti y ese abuelita al lado del Sansón de repente me los encontré en una cama los dos juntos y parecía que estaban hablando si puedo les pongo un video se los juro por Dios nariz con nariz y ellos son muy unidos eran muy apegados por supuesto parecen gemelos a veces hacían las cosas al mismo tiempo de la misma manera y Alonso y a mí nos da mucha risa porque literal o sea se iban a acostar cada uno en su cama haciendo las mismas vueltas el número de vueltas y caían de la misma manera y cositas así entonces para nosotros fue como muy bonito de así naricita con naricita parece que se estaban despidiendo entonces pues todas esas cosas nos hacen saber que ellos notan notan las cosas y tienen su forma especial de comunicarse para saber que todo está bien y que todos seguimos juntos en energía de alguna manera otra cosa que les quiero compartir que a mí me ayudó mucho desde antes de que Casquito estuviera ya malito y todo toda la vida si pueden agradecer en presente por ejemplo si ya te vas a dormir yo lo que hacía mucho es gracias por esto y esto y esto y esto y porque están mis cuatro perritos sanos y salvos aquí en casa descansando y comiendo bien y ya está y se les juro que hace toda la diferencia tú te sientes mejor ellos se ven bien están sanos sienten toda esta energía que tú les mandas creas esos esos vínculos de conexión con el universo también entonces hizo toda toda la diferencia se los recomiendo mucho hacer o no sé si tú lo prefieres hacer cuando sales a pasear y decir gracias por este paseo porque puedo caminar por mi libertad porque mi perrito puede caminar las cosas que damos por sentado y que no son sino grandes cosas eso es lo que lo que deberíamos de agradecer todo el tiempo y pues también en situaciones difíciles cuando ya están muy enfermitos o muy viejitos para que todo ocurra en tiempo y manera perfecta y se los juro que hace toda 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 la diferencia cuando yo empecé a notar que pues ya estábamos hablando de que la condición estaba avanzando sin duda para mí algo súper importante fue el decir a lo mejor ya te vas a ir y te quiero agradecer por esto y esto y esto y esto y en verdad hablar con ellos profundamente y les ponía a quien le guste la numerología este de de Garaboy que es 1814321 para el que lo quiera tener ahí de gato se lo ponía en todas sus cosas significa salud perfecta y de verdad de verdad yo veía al día siguiente se despertaba bien se lo ponía en su platito en sus cositas y ya al final al final ya es su último día también le puse el 8888 protección infinita de Dios entonces sé que llegó bien y que desde allá nos cuida y siempre lo acostumbré a estarle poniendo a él y a mis otros tres enanitos y lo seguimos haciendo y cada que lo hago aunque al principio era muy triste y dolía mucho como pensar que él ya no estaba me servía mucho siempre tenerlo presente les gusta mucho que les ponga aromaterapia que cuando medite los tenga al lado y entonces agradezco también por ellos y de verdad háganlo y van a ver como la energía de los animales es impresionante también entonces les recomiendo mucho también hacer eso y también quisiera decirles porque es yo sé que perder a un animalito es durísimo fuertísimo en mi caso que fue longevidad pues te da paz ¿no? porque es el ciclo de la vida pero si tú perdiste a tu animalito de una manera abrupta en un accidente en un descuido en una cosa de delincuencia lo que sea no tengo palabras entiendo tu dolor y lo único que puedo decirte es que solo Dios sabe por qué y para qué hace las cosas todo tiene una razón aunque nosotros no la veamos todo pasa para ti y lo mejor es dejarlo en manos del universo de Dios ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? por supuesto no escatimar recursos si puedes tratar de hacer algo al respecto pero si no pues es algo que sí tienes que trabajar porque no es cualquier cosa pero debes de saber que él está contigo y que y que ese amor incondicional que ellos nos dan que no hay nada ni cerca ni parecido y que nosotros y que nosotros les tenemos a ellos es un lazo eterno entonces un abrazo muy especial si eso es algo para ti porque definitivamente la experiencia nos hace más sabios entonces es lo único que nos da fuerza para seguir y bueno por último también les quiero dejar algunas formas de sanar emocionalmente en estos momentos que te sientes pues súper triste y devastado y que esto es algo con lo que ya tienes que aprender a estar y transformarlo en otros sentimientos claro por ejemplo a mí me sirve meditar mucho hago esa conexión incluso lo veo platico con él me voy con él a los mejores lugares eso es súper bonito salir a caminar y disfrutar y sentir que él va contigo sintiendo el sol sintiendo el aire viendo los demás perritos disfrutar a los que siguen aquí porque son prestados y pues también te necesitan al 100 también me sirve mucho tener sus cosas cerca de mí o dormir con ellas el tiempo que yo lo quiera y necesite así va a ser entonces date permiso para sentir esa paz en lo que sea que tú necesites no tienes que dar explicaciones si quieres tener ahí sus medicinas si quieres date ese tiempo y ese proceso pero que solo sea un tiempo y un proceso justamente porque ellos no quieren nada malo para ti tú tienes que estar bien entonces eso a mí me da mucha paz el poner este tipo de música con aromaterapia y abrazar a mis otros chaparritos sentir esa conexión con ellos leer sobre trascender en esta vida también te da mucha paz porque pues al final de cuentas todo lo que a ti te dé paz ir a misa estar con tu familia hacer algo que te llene todo eso pues es es algo que todos necesitamos para encontrarle sentido a la vida y bueno a mí me gusta mucho pensar que algún día nos vamos a volver a encontrar eso también me da muchísimo muchísimo otra cosa también es seguirlo contemplando en el día a día en las actividades familiares con sus rutinas con todo lo que recordabas de ellos el saber que si ahorita por ejemplo estoy aquí justo sentada en la sala con ustedes y ya sé cómo están acostados los demás ya sé cómo estaría él acostado y así me lo imagino así tal cual sé que está todo el tiempo conmigo y tener su foto siempre a donde voy hablar con él si les voy a servir de comer y está ahí el platito de casquito bueno los muevo del lugar pero ya sé que comías devorabas le decíamos la devoradora Collins si ya sé que tú estás uy esto te lo devorarías o sea ese tipo de cosas de seguir hablando con ellos porque no desaparecen el cerebro humano además no puede entender que en un momento estás y en otro momento ya no estás o sea simplemente es un día a la vez es eso y pues también obviamente pensar en su legado cómo vas a hacer y honrar y honrar su vida cómo se te ocurre abre el corazón y piensa qué puedes hacer para honrarlo en mi caso por ejemplo ayudar a más animalitos a través de Gufmeao y demás humanos pero también de mis rescataditos nos dejó tantas lecciones de vida porque él fue un gran maestro entonces la resiliencia las ganas de vivir de querer estar con tu familia el agradecimiento la lealtad la bondad la paz tantas cosas que él nos enseñó y nos sigue enseñando y bueno el legado que me dejó su hijo Sansón que obviamente agridulce al principio porque estás acostumbrado a que sea un par y a verlos en par y entonces te da mucha tristeza de pronto ya no sus cositas tienen dos cositas igual de cada cosita entonces pero después pensé ok Sansón también es prestado y en uno dos tres años no sé ojalá muchos no va a estar y ellos como me dicen los a mi esposo no son sus cosas no es su suetercito no es su camita no es su pechera están aquí entonces pues eso eso sí también es muy importante que siempre lo pensemos y eso me ayudó a ver a Sansón diferente bueno si ya era consentido no les puedo explicar ahorita y de pronto hasta no sé me ha pasado dos tres veces se parecen tanto que hace alguna posición así de lejos rápido volteo y lo veo y de verdad veo a casquito entonces eso eso me ayuda mucho y también abrazo a Sansón y sé que es parte de él de su ADN y eso me da mucha paz y hablo con él y a través de él le mando besos abrazos lo mismo que de Maxi de Shanti todos son para nosotros igual de importantes y por último quisiera como que cada quien nos quedemos con una reflexión o introspección o lo que necesitemos de cuál es la misión de vida que ellos tienen con nosotros las cosas no pasan porque sí nada es casualidad entonces cuál es la misión que ellos nos vinieron a dejar o enseñar porque cada uno tiene una diferente y a lo mejor en ese momento no la ves o no la entiendes por eso les digo que es de reflexión e introspección pero cada uno llega en momentos en etapas personales de salud etcétera y se encargan de ciertas cosas ese también es todo un tema si quieren otro día hacemos un vídeo de eso me encantaría pero pero sí hay que entender valorar agradecer y honrar esa misión de vida yo la de casquito la estoy ahorita comprendiendo más que nunca y quiero dejarles un mensaje que es un mensaje para mí misma y para todos aquellos que pasen por esto o vayan a pasar por esto y que vean este vídeo que es permítete sentir el duelo el dolor la ausencia la tristeza la devastación lo que sientas somos humanos vamos a tener altas y bajas y esto no tiene por qué darte culpa es lo más humano que podemos ser y es normal ante cualquier pérdida y duelo entonces date ese permiso dáselo a los demás con quien compartes ese duelo acércate y rodeate de personas que tengan esta parte del alma despierta el amor por los animales por los seres vivos por la vida porque otro tipo de personas con otro tipo de comentarios de energías y de vidas no son lo que tú necesitas para encontrar paz y sentirte abrazada y respaldada por ese amor universal eso es súper súper importante acuérdate que asimilar y sanar no significa olvidar ni dejar de extrañar solo aprender a vivir en una nueva realidad y entender que ahora vive en ti de otra manera también es importante no futurear hay mucha gente que es yo no puedo volver a tener un perrito nunca más es que este dolor lo entiendo y lo respeto pero no te preocupes por eso ahorita ahorita vive tu duelo ya el futuro dirá si vas a tener o no vas a tener porque qué crees acuérdate que ellos te encuentran entonces si es para ti si vienen contigo a una misión los vas a tener y no te cierres a eso también porque el hundirte en esos pensamientos o en la depresión de no me quiero levantar y mejor me quedo todo el día en la cama llorando al final a ellos no les gustaría verte así mal triste piensa como a ellos les gustaba verte alegre animada de que ya vámonos vente así es como te quiere ver porque él te sigue viendo eso tenlo por seguro entonces no pienses en ya no tenerlos o en otras cosas porque al final de cuentas es de alguna manera negarte y cerrar a todo lo que él vino a dejar a tu vida entonces hazlo sentir muy orgulloso de ti y de su paso por tu vida y esa es una forma de seguir teniendo más amor más animales más amor incondicional ayudando y haciendo lo que puedas por los demás porque el que podamos honrar su vida y vivamos lo mejor posible en lo que volvemos a encontrarnos hace toda la diferencia y les quiero compartir por último una frase que me dejó mi mamá y que me encantó con casquito me dijo tú fuiste su ángel aquí en la tierra y ahora él es el tuyo allá arriba en el cielo les digo lo mismo a ustedes ahora tienen más estrellas que voltear a ver al cielo cuando quieran pedir algo cuando quieran platicar con ellos recuerden que siempre están aquí con nosotros y que entre más presentes los tengamos en el corazón y en la mente de una forma sana y saludable más estamos honrando su vida su recuerdo y su paso por nuestra vida los quiero mucho espero que les haya servido todo esto que les compartí desde el corazón con mi familia y pues déjenme saber en sus comentarios si en algo les puedo ayudar con mucho gusto he recibido muchos mensajes muy lindos se los quiero agradecer de todo corazón de parte de toda nuestra familia y de mi bebé gracias 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 y vamos a darle para adelante a seguir luchando por ellos cuidándolos valoren disfruten mucho sus chaparritos todos son prestados vamos a disfrutarlos y que ellos también nos disfruten porque nosotros también estamos de paso en esta vida eso es lo único seguro les mando un besote voy a tratar de dejarlo guardado para los que no lo pudieron ver ahorita y gracias nuevamente gracias Gracias.